Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar, tema difícil, acerca del sufrimiento. Pues también llamado más galénicamente, distrés. Sí, generalmente lo que escuchamos, platicamos, ahondamos en el tema, es acerca del estrés. Pero este es diferente. El tema es del sufrimiento y por lo tanto estamos hablando de distrés. Bien, hay que buscar, claro, cómo desprenderse del sufrimiento. Debería ser fácil, ¿no?, deshacerse del sufrimiento. Porque viene acompañado, también lo detectamos, ¿no? Viene acompañado de la angustia, de la desdicha. Algo difícil de tolerar, ¿no? Bueno, sin embargo, así nos la pasamos siempre, ¿eh? Y no debería ser difícil. Si no quieres ser infeliz, bueno, pues es cosa de decidir, lo decimos. Pero, pues, no lo logramos. Entonces debe de haber o debe de existir detrás serias complicaciones que impiden que nosotros, pues, podamos ser personas que no estén, pues, así, con sufrimiento, con angustia, con desdicha. Tiene que ver, muchas veces, con la educación, ¿no?, con las creencias. Es la complicación, por ejemplo. Pues así era el ámbito social, ¿no? Desde las niñas no se nos permitía tanto ser felices, sentir gozo o disfrutar. Nos obligaban, claro, a ser serios. Así era la sociedad entonces. Y, bueno, mucha seriedad implica mucha limitación, ¿no? Eso nos llevaba a la tristeza. Y, bueno, teníamos que actuar o ser o formarnos. Bueno, de manera que no era muy grato para nosotros. O sea, se nos obligó a hacer cosas que nunca quisimos hacer, como decidir. Muchas circunstancias estaban en contra, ¿no? Y, bueno, pues, al ser uno, en aquel tiempo, en infancia, pues, con poca defensa, débil o dependiente de la gente, bueno, se tenía más bien que obedecer, ¿no? Lo que dijeran estaba bien y había que, pues, ser así. Aunque, pues, de mala gana. Tristemente a la fuerza, ¿no? En contra de nuestra esencia, ¿no? De cómo somos. Pero teníamos que incluirnos en sociedad tal y como nos estaban marcando. Bueno, una cosa quedó clara, ¿no? Que todo lo que va contra uno es bueno y que todo lo que no va contra nosotros necesariamente es malo. O sea, una confusión. Este tipo de formación, de educación, a muchos que, más frágiles, pues, más bien los colmo de tristeza, ¿no? Pero no es natural, ¿eh? Aquí sí hay que marcar bastante, pues, este tipo de verdad. No es natural estar triste. Estar alegre sí es natural. Es lo mismo que estar sano, ¿no? Es natural. Siempre no hay que apartarse de estas sentencias reales, ¿no? Estar alegre es natural. Estar sano también es natural. Sí, porque cuando estamos sanos no vamos a ir a preguntar al médico. Oiga, ¿por qué estoy sano? No hace falta hacer esas preguntas sobre la buena salud. Si estamos enfermos, sí, no. Hay que preguntar. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Cuál es la razón, la causa de mi padecimiento? Es absolutamente normal que uno se pregunte, bueno, en este caso, ¿no? Porque uno es infeliz, ¿no? La gente que está feliz, pues, no pregunta, porque está feliz. Bien, estamos educados en una sociedad que, pues, fue difícil para muchos de nosotros. Porque en esa sociedad, pues, ser feliz, expresarse, no sé, con carcajadas o con brincos, pues, parecía un sinónimo de locura, ¿no? O si uno estaba sonriendo sin razón aparente, pues, ya la gente pensaba que le faltaba a uno un tornicho. ¿Por qué sonríes? ¿Por qué pareces tan feliz? Y cuando lo declaraba, no sé, me siento feliz, así nomás, sin razón, bueno, pues, les fortalecíamos la idea de que algo raro nos estaba ocurriendo. Bien, si te sientes infeliz, pues, por lo tanto, nadie te va a preguntar por qué lo eres. Ya se convirtió en algo parte de una normalidad incorrecta. Ya se piensa que ser infelices natural, pues, todo el mundo lo es. Eso no nos hace especiales, ¿no? Estamos siendo infelices como todos. Eso no es nada extraordinario. Y esa idea, pues, se va aposentando cada vez más en nosotros. Luego llegamos a pensar que, pues, la desdicha es natural, que la felicidad no lo es. Que para ser feliz hay que comprobarlo. Y la desdicha, pues, no hay esa fatiga, ¿no? Entonces, eso va penetrando a lo profundo de nuestro ser. Compenestra, ¿no?, en la sangre, en los huesos, en la médula. Aunque esté en contra, ¿no? Así es como nos hemos formado. Se nos ha impuesto algo por formación que va contra nuestra naturaleza. Ya nos parecemos, ¿no? Ya no somos. Nos parecemos a lo que se nos exigió, pero ya no somos realmente genuinos. Eso es lo que crea la desdicha en toda la humanidad, ¿no? Que todo mundo ya está ubicado en donde no debería de estar. Que sea lo que no debe ser, pues, también causa desdicha. Esa es parte de su verdad a raíz. No está en donde debe de estar. Por lo tanto, ¿qué es? Infeliz, ¿no? Hemos olvidado incluso cómo ser felices. Porque, pues, igual se exigen las parejas, ¿no? Oye, no, tú debes de hacerme feliz. ¿Qué pasó? Ni tú eres feliz. Pues sí, ya hemos olvidado el camino de vuelta a casa, ¿no? A nuestra esencia. Porque, pues, aquí donde estamos, decimos, creo que es mi hogar porque ya olvidé regresar. Y entonces decimos que la desdicha, pues, es nuestro hogar. Y la angustia se ha convertido en algo natural, tristemente, ¿no? Se acepta el sufrimiento como normalidad, no como una incorrección. En fin. La cuestión es de que no es así, ¿eh? Somos personas felices en esencia, ¿no? Pero no debemos de olvidar eso. Porque definitivamente, pues, muchos pesares van a venir. Porque pensamos que la felicidad no es algo que... Porque la felicidad, pensamos que es algo que se adquiere, ¿no? Pero no. Ya nacimos con ello. Nacimos felices. Y ahora, pues, pensamos que hemos perdido nuestra felicidad porque estamos haciendo roles que nos marcan que son correctos. Entonces, pues, nos hemos alejado de la felicidad. Le hemos vuelto la espalda. Pero ahí está, con nosotros. Tenemos que recuperarla, ¿no? Hemos vivido creencias también que nos alejan del entendimiento de que somos felices porque nos mencionan que somos infelices. En algunas creencias nos marcan repetitivamente que en la vida anterior cometimos malas acciones. Bueno. Está raro, ¿no? Porque sabemos que si ponemos la mano en el fuego en esta vida, pues, nos quemamos inmediatamente, ¿no? No nos vamos a quemar en la siguiente vida. Nos quemamos nuestra mano al instante, ¿no? Sin más dilación. Es causa y efecto, ¿no? No puede haber distancia, pero... En algunas creencias, pues, se dice repetidamente, ¿no? Es el cansancio, ¿no? O bien que estamos pagando culpas ajenas. Esa es otra, ¿no? Pero la felicidad nunca nos la ponen a la mano. Siempre nos la ponen tan lejos que es hasta la otra vida, ¿no? No para esta. Bueno. Muchas creencias, digamos, quebrarían, ¿no? Si nos dicen que estamos diseñados para ser felices. Entonces, pues, en toda creencia nos dicen que estamos sufriendo porque, pues, no sé, nuestros padres cometieron un pecado y que tenemos que pagarlos también nosotros y... Todo eso nos intimida, ¿no? Nos dice, bueno, si soy feliz me siento culpable. Y no, pues, no. Realmente es natural. Nada tiene que ver con las malas obras de otros en otros tiempos. Tenemos que ser felices. Bien, tenemos que determinar qué es lo que nos hace diferentes, ¿no? Qué es el sufrimiento, ¿no? Que ya vimos que, más bien, es un estilo de vida equivocado que hemos adoptado pensando que estamos más acorde, ¿no? Con la formación que quisieron darnos. Pero, pues, la felicidad es interna, ¿no? Nacemos con ella igual que nacemos con salud. Entonces, hay que aprovechar. Pero hay que detectar, ¿no? Cómo determinar cuando una persona, pues, está con dolor o sufrimiento emocional. Porque su sufrimiento no solamente es emocional, puede ser social, espiritual, y eso lo lleva a tener un sufrimiento físico. Y, entonces, ¿cómo vemos a la persona? Pues, la vemos que se siente triste. Le dan miedo las cosas. Muchas veces se siente deprimida o ansiosa o se siente muy sola. Eso es importante, ¿no? Determinar. Si la persona está en esta situación, definitivamente tiene sufrimiento. Las personas con sufrimiento también pueden sentirse incapaces, ¿no? De enfrentar la vida diaria. A veces hay un padecimiento, pues, igual. Se entiende, ¿no? Que hay una justificación, ¿no? Hay algo que resolver que le mantiene, pues, con sufrimiento por algunos pendientes, ¿no? A esto se le llama distrés. También se le llama estrés patológico. Es un malestar. Hay que detectar las señales, ¿no? Porque, finalmente, la persona pues puede tener, aparte del sufrimiento, pues, pueden caminarse a faltas soluciones que pueden ser funestas. Hay señales, ¿no? Por ejemplo, la personalidad de la persona cambia. O sea, tiene cambios de personalidad. Son cambios repentinos. Bueno, también pueden ser graduales en cómo se comporta la persona. Es diferente la persona, ¿no? O bien, parecen inusualmente enojados, ansiosos, muy agitados, muy temperamentales. Hay sufrimiento. Se puede notar que tienen problemas más frecuentes para controlar su temperamento. La persona está muy irritable, incapaz de calmarse. O sea, las personas en situaciones más extremas de este tipo pueden incluso tener dificultad para dormir. Pueden explotar. Incluso con un problema menor. Explotan en ira, ¿no? Y a veces, pues, no hay razón suficiente aparte de su sufrimiento de la persona. Otras más se retiran o se aíslan, ¿no? No quieren contacto con otros. Alguien que solía ser socialmente muy comprometido incluso puede separarse de la familia y amigos. deja de tomar parte en actividades que utiliza pues para disfrutar y después ya no encuentra satisfacción o está a gusto. Entonces pueden incluso retirarse de la escuela, pueden fallar el trabajo, la escuela. Ya no pueden continuar. no es que sea una persona introvertida, ¿no? Sencillamente ya se marcó el cambio social. O sea, se aleja a la persona, ¿no? Se retira, se aísla. También es notable que dejan de cuidar de sí mismos. Pueden tener un comportamiento arriesgado. O sea, como que no tienen criterio. pero también puede dejar que su higiene personal se deteriore. O bien puede buscar o abusar de sustancias ilícitas, alcohol. Sí, caen las adicciones. Caen comportamientos autodestructivos. Claro, eso pues mortifica siempre a los seres queridos, ¿no? Hay desesperanza. Están muy abrumados por las circunstancias. Antes de ser optimista es la persona. Pero ahora ya nada le parece bien para ser nuevamente una persona optimista. Pues esta persona puede estar sufriendo de un dolor prolongado, un dolor extremo. Claro, hay sentimientos de culpa o inutilidad. Bueno, tienen pensamientos suicidas. A eso conduce tanto sufrimiento cuando pues hay soluciones. Es lo que vamos a buscar con nuestras plantas. Hay acciones terapéuticas estupendas, ¿no? Las menciono siempre cuando voy a elaborar una fórmula que es lo que yo voy a buscar, ¿no? Para resolver. En este caso, pues, parece ser únicamente un padecimiento emocional, pero sabemos que aterrizar lo físico causa mucho daño. y en este caso pensamiento de autodestrucción. Hay plantas que motivan, ¿no? Son plantas estimulantes que alegran, ¿no? A la persona que está con esa sensación de vacío que se siente realmente en mucha soledad, ¿no? Pues es que hay ciertas sustancias, ciertas hormonas que deben de fluir que son las que favorecen que la persona esté alegre, ¿no? Contenta, feliz. Son hormonas placenteras. Pues, definitivamente, pues, hay que buscar que fluyan, ¿no? Tenemos que utilizar plantas estimulantes, pues, también plantas que estimulen ese tipo de hormonas de la felicidad, así se llaman, y que a veces las personas, pues, las tienen tan reprimidas, tan lejos por pensamiento negativo que no fluyen, se llaman estimulantes glandulares, las plantas que van a permitir pues que nuevamente se se derroche o se riegue nuestro organismo esa felicidad que necesitamos cuando estamos con ese sufrimiento muy intenso. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, pues, cómo utilizar nuestras plantas. Realmente parece únicamente una situación psicológica o emocional, pero a veces no. Este sufrimiento tiene que ver con la presencia pues de enfermedades, entonces tenemos que abocarnos a resolver cuando la situación no únicamente es pues consecuencia de un pasado que ha sido difícil, ¿no? Ha sido complicado, sino que aunado a esto que ya está presente, el sufrimiento que estamos describiendo, también la persona pues tiene que encarar ese tipo de problemas en donde pues ya hay un padecimiento que cuesta trabajo resolver, ¿no? Como puede ser una enfermedad como el cáncer. Entonces, pues estos pacientes se enfrentan problemas ante el diagnóstico, ¿no? Claro, los síntomas físicos o el tratamiento y pues esto es lo que llamamos nosotros distrés, estrés patológico y bueno, sufrimiento, ¿no? Como lo estamos abordando el día de hoy y ya fuimos mencionando, ¿verdad? Las diferencias que se van presentando y que pues nos alejan de tener fortaleza porque los pensamientos son funestos y lo que necesitamos realmente pues es no debilitar el sistema inmune. Cuando la persona pues está con este tipo de sufrimiento se entiende que gasta mucha energía, ¿no? Tendría que alejarse de él, ¿no? Para que la energía que está disipando en este tipo de pensamientos laberínticos sin llegar a ninguna parte que lo desvelan, le alejan del apetito y bueno, estar tranquilo, pues sí, es una dificultad para defenderse, ¿no? contra algunos microorganismos oportunistas. Tenemos entonces que utilizar nuestras plantas para que la persona aclara pues se tonifique de sus nervios. Esto es importante, ¿no? Que esté bien tonificada, bien fortalecida el sistema inmune. Sin duda es algo que debemos nosotros de apoyar, ¿no? en la terapia con plantas existe, pues, ese tipo de acción terapéutica, ¿no? Plantas inmunestimulantes, así se llaman porque, pues, sus sustancias, sus aminoácidos, vitaminas y minerales, pues, van a fortalecer el sistema inmune. Y buscamos en ese tipo de plantas porque se requieren. La persona, pues, en ese momento no está pensando en que se está fragilizando con su sufrimiento, ¿no? Porque a veces es un sufrimiento psicológico que desde luego en su cuerpo causa efectos notables porque por la persona se ve demacrada, se ve avejentada también. Eso nos orienta que debemos utilizar plantas antioxidantes. Sí, es lo que causa el sufrimiento, ¿no? Cuando vemos una persona ya que en su rostro se ve el paso del tiempo y cuando preguntamos su edad nos sorprende porque, pues, a veces es joven pero con apariencia de persona anciana pues decimos ¿qué le pasó? ¿qué lo hizo sufrir tanto, ¿no? ¿o qué sufrimientos lleva esta persona que lo han avejentado tanto? Exactamente, nos estamos avejentando por el sufrimiento y ese sería otro pesar más, ¿no? Cuando observemos nuestro rostro al espejo entonces aquí sí plantas antioxidantes también tenemos que agregar y ya tenemos algunas acciones terapéuticas que vamos a requerir para elaborar nuestra fórmula fórmula contra el sufrimiento contra el distrés y tenemos una candidata que es hay varias ¿no? por suerte la que llamamos hierba del pasmo pues sí tiene antioxidantes entonces se utiliza para tratar pues enfermedades de la piel ¿no? cuando uno pues está muy inflamado tiene heridas o bien tiene apariencia ya de avejentamiento la piel muy holgada muy colgada muy arrugada pues sí nos ayuda entonces pues tiene muchos fines esta planta pero es una planta que tiene esa característica de motivarnos ¿no? de sentirnos más animados claro tiene más usos desde luego que así son las plantas ¿no? cada planta es un laboratorio más que un laboratorio algunas donde hay sustancias para atender distintos padecimientos esta la utilizo yo mucho ¿verdad? la hierba del pano cuando la persona pues necesita fortalecer el sistema inmune para que las glándulas estén segregando las hormonas de la felicidad ¿no? las que anulan el dolor la tristeza para las que reaniman pues usa esta planta me da buenos resultados bien vamos a escuchar a Maximino está con nosotros que nos platica acerca de las demás propiedades que tiene esta planta la hierba del pano adelante te escuchamos bienvenido hola Rodrigo gracias por la invitación pues continuamos hablando de los beneficios que podríamos obtener si hacemos uso de la hierba del pasmo y una de las propiedades medicinales que popularmente se le atribuyen a esta planta se refieren a aquellos problemas que son de tipo dermatológicos como son las ronchas y el acné que recordemos estos dos son un tipo de lesiones en la piel que nos van a causar inflamación enrojecimiento y en unos causos nos pueden producir cierta picazón pero haciendo uso de la hierba del pasmo vamos a aprovechar sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas para eliminar cualquier tipo de aflicción que está ocasionándonos incomodidad en nuestro rostro y verá como al poco tiempo podrá lucir lo que a veces popularmente llamamos como piel de porcelana y es precisamente porque esta planta va a limpiar a profundidad y devolverá la textura natural que nuestra piel ya que también se emplea para quemaduras y raspones pero esta planta no solo nos va a ayudar a nivel externo sino que tomándola en infusión también nos va a ayudar con aquellas afecciones estomacales desde un dolor de estómago hasta esos espasmos tan incómodos que son aquellos movimientos musculares que no podemos controlar y que se presentan en la zona abdominal generalmente nos ocasionan dolor pero también esta planta nos va a ayudar contra los denominados males gástricos que ocurre cuando los ácidos estomacales son impulsados hacia el exterior lo cual suele producir eructos, acidez y lesiones en el esófago y es necesario que le pongamos la debida atención porque este tranzorno en especial influye de forma destacable en la aparición del cáncer de estómago es por ello que usar la hierba del pasmo como medicina preventiva va a resultar de bastante importancia además de que esta planta se aprovecha bastante para todo el aparato digestivo porque también se usa para combatir úlceras pépticas que son aquellas que se encuentran en el recubrimiento del esófago y estas se pueden ocasionar por diversas causas principalmente por tomar analgésicos que no son naturales o porque el ácido del estómago pues ya dañó el revestimiento de nuestro tracto digestivo pero además resultan incómodas porque producen dolor a la persona que padece este tipo de llagas la hierba del pasmo también es usada para afecciones estomacales cuando los microorganismos ya invadieron los tejidos y nos están causando inflamación al consumir alimentos y otros síntomas como lo son las náuseas el vómito y en muchos casos la diarrea y si nosotros hacemos una mezcla de todos estos síntomas a consecuencia de la invasión y multiplicación de bacterias que son dañinas para nuestro cuerpo pues vamos a tener como resultado una persona que va a perder peso rápidamente pero de forma dañina porque claro su cuerpo no va a tener los nutrientes necesarios para mantenerse en condiciones óptimas y se va a sentir debilitada sobre todo fragilizada de su aparato digestivo en estos casos es donde recomendamos hacer uso de esta planta la hierba del espasmo para aquellas personas que sufrían de estos trastornos pues se recuperen rápidamente y vuelvan a comer con normalidad toda clase de alimentos la hierba del espasmo también tiene propiedades necesarias para beneficiar el sistema respiratorio y si es que sentimos congestión en las vías respiratorias vamos a hacer uso de esta planta para expulsar toda la mucosa que se encuentra estancada además si es que somos de esas personas que constantemente sufrimos de dolor de garganta porque sencillamente pues no podemos estar al aire libre nos empezamos a sentir con irritación comenzamos a percibir como nuestra garganta empieza a generar pues mucosa es un síntoma de una infección que está comenzando igual en otras ocasiones solo sentimos dolor y esa misma irritación al intentar hablar no importa si hacemos una infusión de esta planta veremos que ya esas molestias en la garganta no nos volverán a afectar porque va a fortalecer todos los sistemas en especial respiratorio para que no suframos de ningún otro síntoma negativo y pues así recuperemos un sistema inmunológico alto también si es que sufrimos de retención de líquidos entonces la hierba de espasmo debe de ser una de las plantas que debemos de tener en consideración porque es ampliamente usada para este tipo de casos en los que el cuerpo no es capaz de eliminar el exceso de líquidos y tiene síntomas notorios a simple vista como lo es la inflamación e hinchazón en los pies y en los tobillos que normalmente donde podemos observar cual cuerpo pues retiene líquidos pero también se logra apreciar este padecimiento en la zona abdominal y muchas veces esto causa pesadez y menor flexibilidad en las articulaciones incluso un aumento repentino de peso así que tomando la hierba de espasmo veremos como hay un aumento notorio en la orina que es la mayor salida de líquidos en el cuerpo y le daremos dar fin a este síntoma adelante Rodrigo vamos al corte regresamos en el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 55 18 7 7 60 llámenos 55 55 18 7 7 60 y nada sin costo 800 581 82 48 bien continuamos ya estamos listos para elaborar sus fórmulas cervales listos también preparados para que usted tenga su fórmula exactamente a la medida lo que usted necesita hecha a base de plantas medicinales y también a base de suplementos bien no se olvide si usted necesita una fórmula pues necesitamos que también nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla para que esto se haga con eficiencia para que le llegue pronto su fórmula y usted inicie su tratamiento pues rápido bien nuestra fórmula la colocamos directamente en la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la vea disponga de ella o pueda reenviar a un amigo conocido o cercano para que pues ya tenga su fórmula o bien pues usted adquirir su fórmula directamente ahí en la tienda en línea para que le llegue la fórmula a usted o a su familiar a su cercano pues con prontitud ¿no? por envío el envío no cuesta más es gratis entonces no hay problema usted solicita su fórmula y le llega directamente hasta las puestas de su hogar rápidamente bien la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volar en Xochimilco en la avenida Morelos número 128 con local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 también en la merced ahora centro de asesoría volaria en la merced al nido de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca de metro estación merced a cuadra y media número telefónico para informe 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 ahora en Ecatepec centro de asesoría herbolaria en la avenida Adolfo López Mateo número 8 letra C con la San Cristóbal centro entre la avenida Morales y avenidas Insurgentes a un costado del palacio municipal y frente al kiosco junto a una óptica el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 esto es NKTPEC en Zumpango Estado de México también tiene autoridad en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Gemini y José María Morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parruquia de la purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 aquí en la ciudad de México en Centro Cultural Telmex ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos Colonia Roma está entre Polo y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc anotamos el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 también tiene el paradero del metro Zapata Ciudad de México paradero del metro Zapata en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con el Santa Cruz a Toyac anotamos el teléfono para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien pues ya estamos listos entonces para hacer nuestra fórmula una fórmula pues que es para las personas que pues tiene ese tipo de sufrimiento interno no es doloroso altera su estado emocional afecta socialmente incluso de manera espiritual también les afecta y en lo físico ni se diga también por todo el cuerpo la persona se siente con mucha tristeza con mucho miedo se siente deprimida también le da mucha ansiedad y se siente muy sola y bueno para estas personas que les cuesta por motivo de este sufrimiento capaces porque se sienten incapaces de enfrentar la vida diaria o sea dejan de cuidar de sí mismos se sienten vacíos sin motivación alguna vamos a reanimarlas utilizando nuestras plantas que son para este propósito así que anotamos utilizamos salsa parrilla negra ginseng de Alaska yolozóchil muicle cava cava hierba del pasmo nuevamente salsa parrilla negra ginseng de Alaska yolozóchil muicle cava cava hierba del pasmo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora cápsulas centaura chondroitina solfatidil colina shiitake nuevamente centaura chondroitina solfatidil colina shiitake de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir que va a coadyuvar con el tratamiento pero también se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune sistema nervioso para reanimarse desde luego para motivarse para que fluyan las hormonas de la felicidad bueno vamos a utilizar el elixir de damiana de california el elixir de damiana de california la clave es 1816 1816 y vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día a levantarnos y antes de acostarnos un vasito dosificador diariamente bien esa es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar fórmulas cervales vamos a elaborarlas para las personas que nos están marcando llave a telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días le habla la señora maría yolanda hernández bien a tus horas adelante te escucho desde los luapan guerrero encantado de escucharte si este mire le hablaba porque yo me siento un poco mal tengo cataratas tengo este me duele mucho la cabeza tengo cuatro días que me me amanecí con el dolor de cabeza dolor de cerebro me duelen las articulaciones me duelen mis pies tengo artritis pienso mi cuerpo muy frío si entonces tengo como tres meses que empecé como gastritis porque sentí que eso es porque no puedo comer salsa si que más y ahorita de estos tres cuatro días que yo empecé con esta molestia me me siento como mi cuerpo como con miedo como gelatinoso si que más yo sé que me podría dar te le digo esas cataratas que tengo también me dolen tengo tendré como de visibilidad como unos 20% de visibilidad ¿qué edad tienes? 56 años ¿cuánto pesas? 62 62 ¿tu estatura? si 1 20 ¿eres diabética? no ¿no diabética? no bueno pues vamos a resolverlo entonces vamos a utilizar las plantas apropiadas para que no sientas más molestia bien vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos apánicua utilizamos albahaca palo mulato también copal negro cempasuchi y flor hoja santa mencionamos de nuevo apánicua albahaca palo mulato copal negro cempasuchi y flor hoja santa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vas a tomarla como agua de uso bien vamos a utilizar también suplementos cayena con lecitina sería el primero utilizamos también lactobacilos acidófilos orégano de monte cartílago de tiburón menciono otra vez cayena con lecitina lactobacilos acidófilos orégano de monte cartílago de tiburón bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno continuamos buenos días con quien hablo buenos días con María del Socorro Borunda doctor bien a tus órdenes en que te ayudo mire doctor tengo una úlcera en mi pie izquierdo desde hace 3 años y no me la han podido quitar en el chamorro atrás también tengo me salió una ámpula se me reventó y me quedó una como una como la carne viva y está muy grande me duele muchísimo doctor a veces no puedo ni apoyar el pie en el suelo mi problema es que tengo las venas y las arterias tapadas y no tengo circulación en esa parte ese es mi gran problema doctor si mala circulación entonces si mala circulación mala circulación periférica porque es en los pies ¿qué edad tienes? 87 años 87 ¿cuánto pesas? 75 kilos 75 kilos y tu estatura 1.64 bien entonces lo que hay que atender es la mala circulación porque pues al fallar pues se hacen ese tipo de llagas ¿no? porque pues buscan salida la sangre y pues he estado tomando muchísima medicina para la circulación y no me hace de hecho he estado tomando mucha sinalopata pero no pues no no me han funcionado no esto te va a funcionar ¿eh? lo tengo bien ganado lo que te voy a dar sí con confianza lo tengo bien este estudiado esto con la fórmula que te voy a dar entonces aparte no tiene efectos secundarios que es lo mejor entonces vamos anotando que vamos a ocupar mira utilizamos lo siguiente utilizamos hierba del perro amamelis utilizamos gorongoro claro que sí vamos a utilizar palo azul lengua de ciervo abedur blanco ya quedó mira hierba del perro amamelis gorongoro palo azul lengua de ciervo abedur blanco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo como agua de uso ¿verdad? si te espanta el apetito pues te lo tomas después de comer pero no no hay que dejar que pues tienes una edad pues de la sabiduría entonces a veces se va el apetito con el té te lo tomamos después de comer bueno entonces ahora pues empezamos con los suplementos utilizamos lecitina de soya frángula con treonina aceite de semillas de calabaza también omegas 3,6,9 a ver otra vez lecitina de soya frángula con treonina aceite de semillas de calabaza omegas 3,6,9 de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien estamos platicando el día de hoy de cómo utilizar nuestras plantas apropiadamente para motivarnos ¿no? cuando las emociones andan muy decaídas ¿no? hay mucha tristeza la persona tiene sufrimiento interno por diferentes razones pueden ser psicológicas desde luego ¿no? por algún sufrimiento ya lejano pero es bueno pues hacerle como como las serpientes ¿no? cambiar de de vestidura ¿no? se quitan la piel anterior y ni voltean para atrás y nosotros arrastramos todas esas vestiduras añejas viejas esos andrajos que nos causan tanto sufrimiento sin lograr separarnos de todo eso que es inútil cargarlo porque nada se está provocando mucho dolor mucha molestia ¿no? hay que quitarse las viejas vestimentas arrojarlas donde no nos encontremos más pero bueno cuesta trabajo sin embargo pues hay que hacerlo porque de lo contrario no dejamos que aflore la felicidad y la traemos adentro luego la buscamos por otras partes pero no en otras partes no está la traemos con nosotros pero la hemos pues apagado ¿no? limitado no la dejamos que brote pero ahí está en cualquier momento que nosotros lo permitamos ya la tenemos bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Maximino Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo y me despido con una frase anónima si tienes salud eres rico sin saberlo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación es un saludo el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias.